W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Bueno, Lucas, le tengo una pregunta inútil. A ver. Una pregunta inútil. Usted sabe que la gente cuando está preocupada compra oro, ¿no? Sí, señor. Dígame, ¿en qué gran cadena? Cosco. Correcto, Cosco. Y ahora sí, permítame hacer la pregunta, ¿no? Si me permite, porque usted se me adelanta. ¿Cuánto está vendiendo en oro Cosco al mes? Está vendiendo, por ahí lo vi, cuarenta mil barras de oro al mes. No, en millones de dólares. Está vendiendo cien millones de dólares. Efectivamente, Lucas está vendiendo doscientos millones de dólares. Pero ¿cómo así? Uno llega al Cosco y dice, por favor, deme una barra de oro. Una barra, una barra de oro. Hay barras de oro le regalan esas que son como unas laminitas. Ah, las delgaditas. Chocolate. Sí, sí. No, pero no tan delgaditas, no tan delgaditas. No, 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 un toblerone. Pero, pero pues imagínese usted va, se compra en Cosco, que los marañones son buenos, los arándanos y su y su barrita de oro. Exactamente, y papel toalé que venden ciento cincuenta rollo. Ciencientos cincuenta rollo, sí. Que usted sale y le da pena porque pues que van a pensar. Es buen plan, vamos a comprar oro, sí. Sí, 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 pero eso sí, sí lo impresionante. ¿A quién se le ocurre ese de esa línea de negocio? ¿Y uno dónde guarda una barra de oro? Eso sí es textualmente debajo de la cama, ¿no? No hay otro sitio, ¿no? Debajo de la cama. Bueno, Lucas, pero ya que lo escucho. Estoy sobrado. Sobrado. Es que me hice unas compitas de oro en el en el Prismart. Le voy a preguntar por bandas muy famosas. Sí, señor, muy famosas. Y muy rápido. Sí, inmediato, a ver. Y y quien le va a responder no ayudar porque usted puede estar fallando, va a ser Juan Pablo. A ver. ¿Quién era el baterista de los Beatles en mil novecientos sesenta y dos y quién lo reemplazó? Lo reemplazó Ringo Stavis. No, no, ¿Quién era? En orden. No, no me acuerdo y lo reemplazó Ringo Stavis. Pete Best, que habló aquí en la W. Pete Best. Claro. Pete Best. Él ve los los videos de los virus y los recuerdos de los virus y dice, pero. ¿Y por qué? ¿Yo qué? ¿Y yo qué? ¿Por qué? Dios mío. ¿Qué hice? Mira el cielo. ¿Pero qué estoy pagando? ¿A quién reemplazó los Rolling Stones en mil novecientos sesenta y nueve? ¿A quién y por quién? Esto sí. Brian Jones es reemplazado por Ron Wood. Acuérdese que se cae. Brian Jones. Sí, 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 sí. Un problemita en una piscina. Sí, 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 sí. Ah. ¿Quién fue reemplazado en mil novecientos sesenta y ocho en la banda The Temptations? No, ese sí, no. David Riffin. No. ¿Quién fue reemplazado en el setenta y cinco en la banda de Jackson Five? Está fácil. Eh, Michael. No, Germain. Ah. ¿Quién quién fue reemplazado en mil novecientos setenta y cinco en la banda Genesis? ¿Quién y por quién? Eh. No, Genesis no es Clapton. Ah, no. Genesis es Phil Collins. Phil Collins. ¿Quién fue reemplazado por quién? Es que no entiendo. No. No. No, eh, 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 Phil Collins por, eh, eh, Michael Johnson. No, no, al contrario. Peter Gabriel por Phil Collins. Wow. ¿Quién fue reemplazado en la banda de Q en mil novecientos setenta años? Eh, Keith Moon. Keith Moon. Bien. Es reemplazado. Es terrible. Uno. El señor, el señor falleció. Sí. No, no sé cómo. En el ochenta y tres de Clash. ¿A quién reemplazó? No. Mick Jones. Mick Jones. No. Bueno, Van Halen. Van Halen. Ah, el vocalista. Eh, no fue Van Halen sino el, ah, ¿cómo se llama el vocalista Van Halen? Eh. David Lee Roth. David Lee Roth. Sí. Y lo reemplazó Sammy Agar. Sí, 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 sí. En el noventa y dos, ¿quién, quién salió de Judas Priest? El, no, el vocalista, ¿no? Eh, James, el calvo, eh. Efectivamente. No, no, no. Se llama James, se llama Rob Halford. Rob Halford Design. ¿Quién salió en el noventa, es que estoy en el noventa y dos ya, ¿no? ¿Quién salió del noventa y dos de Motley Cure? Tomi Lee Jones. No, Tomi Lee, Tomi Lee, Tomi Lee. Tomi Lee. Tomi Lee. Vince Neil. No. Y finalmente. No. Finalmente, ¿quién fue reemplazado en Fleetwood Mac? ¿O no reemplazado? ¿Quién salió de Fleetwood Mac en dos mil dieciocho? Ah. ¿Dos mil dieciocho? Eh, no, no lo tengo. Lindsey Buckingham. No, cogí uno de treinta y ocho. ¿Y Juan Pablo? Uno de once. Ninguno. Uno de once quiere decir que han fallado ustedes. Y me, y la ayuda de Juan Pablo, francamente, me refiero a la de Vélix. No, 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 lo ayudé a andar, a hundir, perdón. Lucas, una pregunta. Que me parece un ejercicio interesante. Ordeneme estas compañías en la orden de más valiosa a menos valiosa. Eh, pero, un segundo, un segundo. ¿Valor de la marca o Market Cap? No, Market Cap. Ok. O sea, ¿cuánto valen estas empresas en bolsa? De menos a más. Listo. De menos a más. Grupo Bolívar. Anóteme ahí Tecnoglass. Anóteme ahí Banco de Bogotá. Anóteme ahí Grupo Éxito. La di cuatro, ¿no? Entonces, espéreme, espéreme otra vez. Bolívar, Tecnoglass, Banco de Bogotá. Y Grupo Éxito. Y Grupo Éxito. Yo creo que el de menor, yo creo que es Tecnoglass. El de menor valor. Sí. Banco de Bogotá, Bolívar Éxito. Exactamente al revés. Exactamente al revés, Lucas. La compañía de mayor valor en bolsa se llama Tecnoglass. No le puedo creer. Pues que dos mil setecientos cuarenta y cinco millones. Qué bien. La acción, el martes, ayer, llegó a cincuenta y ocho dólares en la bolsa de Nueva York. Cincuenta y ocho dólares. Quiere decir que Tecnoglass. Tremenda noticia. Ha incrementado cuarenta y tres punto cuarenta y ocho por ciento. Guau. Guau. Así es de que un saludo a la familia de Tecnoglass. Y a nuestros aliados. Sí, señor. Oiga. Aliados permanentes. Oígame, Julio, le puedo. Un momentico. Sí. Un momentico. Sí. Tenemos Tecnoglass. Sí. Dos mil setecientos cuarenta y cinco. Sí. Banco de Bogotá. Dos mil seiscientos ochenta y cinco. O sea, muy cerca. Claro, estamos hablando de la bolsa. Sí, pero Banco de Bogotá tiene cien años, ¿No? Sí, sí, claro. Y ahí sí salta a Bolívar. Mil cuatrocientos treinta y cinco. Y salta al grupo de éxito que vale ochocientos sesenta y cinco millones. Eso es calculado ayer a la tasa representativa. Ayer. Pues qué buena noticia para nuestro. Lucas, ¿Qué tienen en común el Manchester City y el Real Madrid? En que los dos son equipos campeones de la Champions League. No, hoy los dos son patrocinados por los Emiratos Árabes. Ah, sí, también. Real Madrid, Emirates, y Manchester City, Etihad. Etihad, sí, señor. ¿Qué departamento de Colombia tiene ochenta y tres mil kilómetros, más o menos? Escoja el que quiera. Ochenta y tres mil kilómetros, bichada. ¿El que usted tiene eso? No, no tengo ni idea. No, no, no. Ah. Escojo un departamento de ochenta y tres mil kilómetros. Es para que la gente tenga una idea de qué tamaño son los Emiratos Árabes que patrocinan a dos de los mejores equipos del mundo, mundial. Uy, pues espéreme que sí está complicado, Julio. José de Rizaralda, ¿Qué kilómetros cuadrados? ¿Cuánto me dijo? Ochenta y. Ochenta mil, ochenta y tres mil, ochenta y cinco mil, más o menos, por ahí. A ver, hay unos de cien mil, cincuenta mil. Caquetá, meta. Ochenta y ocho mil, Caquetá. Eso. Caquetá es el tamaño de los Emiratos Árabes. Y tiene dos aerolíneas cuyas flotas suman el mayor número de aviones de cabina ensanchada de lujo del mundo. Sí. Emiratos, Emirates, y Etihad. Bueno, estoy viendo una imitación de una galería, Lucas, ayúdeme, ¿Qué es la tautología? La tautología. No, yo no sé, para que sepa, no sé la respuesta. La tautología, no, pues es que es que una tautología es es un es un recurso retórico, es una es es el contrario de una falacia. Bueno, no sé, no sé, no sé a qué se referirá. Me están invitando a una exposición que se llama una balada tautológica. Tautológica. Entonces, es sonidos con una obra en vivo en colaboración con un músico que se llama Julio Victoria. Ah, hombre. Bodega, bodega piloto. Sí, es que. Y y el maestro invitado es Bernardo Ortiz. Claro. Eso es. No, 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 y es uno de los de los grandes artistas que tiene el respaldo de la galería Casas Rigner aquí en Bogotá. Es que ahí es. Muy interesante la apuesta que va a ser en esta muestra Julio Victoria junto al maestro Bernardo porque es sonidos y arte en un espacio gigantesco. Estuve viendo la bodega es inmensa en donde van a hacer este trabajo. Bueno, pero para la balada la cita es hoy en Casas Dregnar. Ah, buenísimo. Calle setenta a siete cuarenta y uno. La bodega piloto es un espacio cultural de Ana Sokolov. Ah, OK. Eso es zona industrial. Zona industrial, correcto. Espacio experimental. Calle dieciséis treinta y tres cero seis. Bernardo Ortiz y Julio Victoria. No, buenísimo. Es que Julio Victoria. Estamos al mundo de la tautología. No, y le digo una cosa, Julio Victoria está haciendo tantas cosas tan interesantes porque que o empieza a hacer sus experimentos sinfónicos electrónicos, o está trabajando con comunidades en Ciudad Bolívar, o está tocando música electrónica en Europa, o está haciendo música y arte de la mano de grandes galerías y grandes artistas de Colombia. Inmenso lo que está haciendo él, y qué bueno que haga parte de esta, de este árbol fin de semana. La tautología. Lucas, ¿Por qué estamos escuchando a Marco Antonio Solis? Eh, miércoles, eh, no, no, porque un día como hoy nació el buqui. El buqui. El buqui. Hoy quiero decirte, te cuentas conmigo. Tienes un amigo. La canción se llama, hermano, feliz día de los hermanos. Ay, feliz día de los hermanos. Vamos. Llegó McGarrett. Feliz día de la ciencia y la tecnología, de la homeopatía, del investigador. Hoy es el día de un santo que evoca mucho Ana, San Miguel de los Santos. Es un religioso del siglo dieciséis. ¿Sabes por qué lo evoca, Lucas? Eh, sí, porque es el, es el, es el, es el, 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 el santo, el santo de la higiene. De la higiene. Sí. Este religioso de joven superó las tentaciones de la carne, revolcándose en una salsa de espinas. Y que usted, yo me, yo me. O sea, cambió la tentación por. Por maltrato, por golpearme, maltratar mi propio cuerpo. Por sus propias espinas. Ana Vargas. No, yo no, la verdad que yo no, casi nunca me maltrato, yo soy pendejísima para eso. ¿Por qué? ¿Por qué está sonando Hawái cinco cero, Lucas? Eh, miércoles está sonando eh Hawái cinco cero porque porque hoy es el 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 día del día nacional de Hawái. Mil ochocientos veinticinco. Sí. Se abrió el primer hotel en Hawái. Sí señor, exactamente, en su día nacional. Usted está escuchando Abraham's porque un día como hoy se estrenó este precioso Requiem. Sí. Y está escuchando. Top cinco. ¿Cuántos favoritos? Sí. Está escuchando el Titanic porque un día como hoy. Se hundió el Titanic. No, Sarpó. Ah. De Southampton. Sí. Un día como hoy se sarpó de Southampton. Está escuchando usted Young and Beautiful, banda sonora de una película. Ella es Lana del Rey. ¿Por qué? Eh, porque porque un día como como hoy eh Scott Fitzgerald escribió el Great Gatsby. ¿Sabe qué? Sí. Sí, yo sé. Un día como hoy se publicó el Gran Gatsby. Sí señor, sí señor. Este es Paul McCartney. Anuncia la separación de los Beatles un día como hoy en mil novecientos setenta. Forma el grupo Wings con su esposa y se estrenó con esa canción que fue el número uno. Pero ahora le voy a hablar de un físico alemán. Sí señor. Físico alemán que se llama Edfried Olhar von Stimmenhaus. Y él es distinguido por un invento. Esta canción de Don Omar se llama Muñecas de Porcelana. ¿Cuál sería el invento de Von Stimmenhaus? el señor Von Stimmenhaus patentó el primer aire acondicionado. No, se inventó la porcelana en Europa. Hasta el momento toda la porcelana del mundo se fabricaba en la Me imagino que Valentina se sabe muy bien esta canción ¿Si este es el himno de Bucaramanga? No, himno Coromoro Santander Esto era para luchar contra la invasión española En un día como hoy, 1782, nació ni más ni menos Antonia Santos Las montañas de mi tierra Dile que espiren mis hijos dolorosas Esencias Oh, libertad que perfumas Las montañas de mi tierra Deja que aspiren mis hijos dolorosas Esencias Oh, libertad Oh, libertad Más fácil Más fácil ni imposible, Lucas Juan Pablo Zapu Adaptación de Atanasio Girardo O sea, le parece mal que yo me sepa el himno de Antioquia Y falta la estropa que más me gusta Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa Eso, el himno de Antioquia, por supuesto, Julio ¿Y por qué estamos recordando el himno de Antioquia hoy? La quiero porque a sus golpes Porque mi cumpleaños, Joana Libres a ser Uy, me ofende que usted no sepa mi cumpleaños, Lucas 1839, nació en Yarumala, Antioquia, el poeta Epifanio Mejía Epifanio Mejía, el mismo día de Joana El compositor del himno Yo soy Leo, que no se le olvide nunca más Gonzalo Vidal es la música Un poquito fuerte, ¿no? Que había habido unas personas más desafinadas que nuestros compañeros de la mesa de trabajo Cosa tan... Pero con pasión Pero, sí Un día como hoy nació Robert Burns Woodward Primer científico en sintetizar en un laboratorio productos naturales Como el colesterol, la cortisona, la estrixina, el ácido LSD, el isérgico, la clorofila y la colchincina Por eso se ganó el premio Nobel Suena el doctor Chivago, porque un día como hoy Nació el doctor Chivago en la película Un gran actor, Omar Charif México lindo, un día como hoy murió el señor Lumière Ay, ese es el hombre de la... Un día como hoy murió Nino Rota, el hombre del padrino Ay, ¿por qué está sonando Emiliano Zapata? Porque un día como hoy murió ese hombre de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata Así es, Lucas, ¿qué edad tenía Emiliano? No, Emiliano Zapata murió a la tierna de 48 años 39 Bueno Este es Nino Rota, banda sonora premio Oscar de la Academia El Padrino Ha, apa Si, Manuel Zapata...